¿Qué es la lucha? Y que esto sea subir un escalón más, una escalera que todavía tiene mucho más por seguir ascendiendo. Contento por esto, ¿no? Esa frase que dice, el tiempo todo lo acomoda, que muchas veces no se cumple, en este caso lo cumplió. Acá está nuestro ex presidente de bloque, Gastón Castañeto, que muchos lo han criticado por defender en su momento a Daniel Loza. Si no hoy, no solo el tiempo, sino la justicia se encargó de poner a disposición del CONICET la cepa de cultivo que había logrado Daniel Loza. Y que hoy está ayudando a una enorme cantidad de vecinas y vecinos platenses, que solamente lo que hemos padecido o sufrido alguna enfermedad terminal en algún momento de nuestras vidas, sabemos de la necesidad y el aporte de esta cepa, ¿no? De este aceite de cannabis. Así que estamos muy contentos de que el tiempo haya acomodado eso, que el profe Loza sea un vecino destacado de la ciudad y que todos los vecinos y vecinas, y fundamentalmente el CONICET y la Universidad Nacional de La Plata, hoy estén cultivando y poniendo a disposición de la población ese aceite canábico que también le hace a todos los enfermos. Así que estamos muy contentos de que este sueño se haya hecho realidad.